Y mire, la tarde de ayer, sujetos armados atacaron a tiros a un hombre, eso en la playa Langosta, en Acapulco, Guerrero. Al parecer, los agresores llegaron en una lancha, se bajaron y le dispararon al trabajador de un restaurante, eso ubicado en la franja de arena. Una ambulancia lo trasladó a un hospital y elementos de seguridad de distintos niveles de gobierno acordonaron la zona. Testigos denunciaron que las agresiones contra meseros son constantes en este lugar. No hubo detenidos.